¡Adiós, compadre! ¡Buenas razas por ahí! ¡San Antonio! ¡Adiós, un por tres! Una noche de mi vida Me encontré por mi camino Y no te puedo olvidar Y yo no sé si fue el destino El que quiso vernos juntos O fue la casualidad Lo que sí quiero decirte Es que te quiero con el alma Y te adoro hasta la muerte Que si tú me abandonaras Lucharía yo el destino Por la cruel fatalidad Una noche de mi vida Me encontré por mi camino La muerte Que si tú me abandonaras Que si tú me abandonaras ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina